...minutos del partido, último encuentro de octavos de final, espera ya Lituania el rival en cuartos, quiere estar Brasil, quiere estar Argentina, no se muevan señores que quedan 10 minutos de infarto. La ola va a ser para Brasil, Marcelinho Huerta jugando con Leandrinho, se levanta de 3, Leandrinho, 3-3-3-3-3...